Pero saben que ella pues no es nada más por eso que anda feliz, sino también porque su colaborador Tecachi Signine le regaló un tremendo apartamento de lujo en la ciudad de Miami, en donde obviamente los dólares y la máquina de contar billetes no podía faltar en la decoración, que por cierto tiene un estilo minimalista, obras de arte y luces en color neón. Lo que yo me pregunto es si de verdad se lo esté regalando todo o si sean propiedades de él, cosas de él que nada más le deja que ella use como si fueran de ella. Sobre todo porque ya está amueblado y todo, así de tan rápido ya compraste y de amueblado, digo, aquí está uno especulando, ¿verdad? A lo mejor por ardida, porque a mí nunca nadie me ha regalado un departamento amueblado, quizás por eso estoy hablando. No veo futuro en que me anden regalando ya departamentos, la verdad. Gracias. Gracias.